En este caso, compartiendo con ustedes un fragmento de la entrevista que realizaba nuestro compañero Daniel Gutiérrez, a Luis Belvil, presidente del PRO, quien se estuvo refiriendo justamente al escrutinio definitivo de las últimas elecciones y decimos que Elizabeth Cordeschi formará parte del Consejo Deliberante de San Martín. Bueno, primera incursión clara, concreta del PRO dentro del esquema de cambio de Mendoza y ya han conseguido una representante, Elizabeth Cordeschi, para que ocupe una banca dentro del Consejo Deliberante. Sí, sí, realmente a nosotros nos pone muy contentos porque fue mucho trabajo ya desde hace muy muchos años y también nos pone en una posición de fortaleza política porque es importante tener un representante electo dentro del distrito, no nos olvidemos que es el primer concejal del PRO en todo el segundo distrito y eso también a San Martín, en este caso al PRO de San Martín, lo pone en una posición de ser cabecera realmente por los resultados que ha conseguido. Había tenido históricamente un representante en la legislatura provincial, que es Gustavo Cairo, pero luego no se ha dado otro. Yo no sé si en el segundo distrito hay un representante ahora del PRO específicamente en la legislatura provincial. No, no, no tenemos ningún representante del segundo distrito, este sería la primera vez que logra un concejal el PRO, habíamos tenido a Gustavo en senadores, pero bueno, imaginate que para nosotros es muy importante y bueno, también es la recompensa de un trabajo de hace muchos años que venimos haciendo y construyendo esta alternativa política, así que muy contentos, aunque costó, como explicabas vos, que hasta el último momento fue voto a voto, pero bueno, se logró y eso es lo importante. Claro, era muy poca la diferencia. Con los números iniciales posiblemente ingresaba la representante del FIT. Sí, tal cual, estábamos abajo por 5 votos. Bueno, y ahí había en discusión una urna que no se quería abrir y bueno, al final el juez electoral aceptó la petición nuestra de que se abra la urna y se cuenten los votos, bueno, y efectivamente se dio el resultado que nosotros teníamos en nuestros documentos electorales, que se habían invertido los votos del PJ con el FIT, entonces le estaba dando al FIT 79 votos y 32 al PJ y era al revés, porque habían anotado al revés los certificados de escrutinio, entonces cuando se contaron los votos de la urna, bueno, se dio que el FIT tenía 32 y 79 el PJ, entonces con ese resultado nosotros terminamos entrando después del recuento definitivo por 70 votos. Así que fue muy finito, estuvimos muy cerquita, a pesar de la gran diferencia que se sacó en la elección, el tercero estaba muy peleado por la buena elección que había tenido el FIT acá en San Martín. No es fácil el trabajo que puede realizar de crecimiento político el PRO en una provincia eminentemente manejada por radicales y con una figura tan potente como es la del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, más allá del trabajo que puedan realizar en conjunto con el otro sector político en lo que es Cambia Mendoza, ¿no? Sí, sí, obviamente que nosotros tenemos a nuestros socios radicales en su tierra prácticamente, porque del país su gran bastión es Mendoza, pero bueno, también hay que decir la verdad que hemos logrado trabajar en conjunto con ellos y tratamos de crecer aportándole al frente de Cambiemos y de Cambia Mendoza, en el caso local, siempre sin tratar de dañar a ninguna de nuestros socios, como es el Partido Demócrata también, los cuales tenemos muy buena relación en el ámbito local. Bueno, creo que tenemos que pensar en ese paraguas que nos cubre a todos que es Cambiemos y que ha venido para quedarse, así que nosotros estamos trabajando dentro de este proyecto y obviamente tratando de que nuestro partido que es el PRO y es el partido del presidente tenga cada día mayor protagonismo en las decisiones locales y también provinciales. Hay un grupo de jóvenes que viene trabajando en conjunto aquí, más o menos de una misma situación etaria, digamos, de las mismas ciudades, gente joven, gente instalada en distintos ámbitos del gobierno. Se da una diferencia, claro, a nivel nacional es muy potente el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, creemos que con las últimas informaciones sobre las discusiones de los temas que tienen que ver con la distribución del dinero a nivel nacional, se le va a dar mayor profundización a la tarea que está realizando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, es una concentración de poder en un lugar donde hay más votos y donde se reparte el dinero más importante del país, que es Cava y la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, queremos saber si de alguna manera se observa que el PRO va avanzando también sobre las provincias, más allá que tengan identidades distintas como en este caso el radicalismo aquí en la provincia de Mendoza. Sí, sí, la verdad que es un partido que ha tenido un crecimiento exponencial en poco tiempo. Esto lo ha permitido la figura de María Eugenia Vidal, la figura de Mauricio Macri. Me parece que por ahí también es un partido que ha cambiado varios paradigmas de la política, que se ha dedicado a escuchar a la gente y eso está siendo valorado a la hora de ir a una elección y en las urnas. De todas formas, como repito siempre, creo que tenemos un paraguas que es cambiemos, el cual tenemos que aportar y sumar todos y nosotros desde el partido siempre vamos a tratar con nuestra identidad, que es el PRO, de sumarle a este frente y esperemos que algún día también tengamos la oportunidad, que la gente nos dé la oportunidad de demostrar que se puede hacer una política distinta, que podemos tener otras formas de gobernar a las clásicas. Por ahí me parece que es la diferencia que tenemos con algunos socios. Tenemos una visión de la política un poco más vecinal, escuchamos un poco más a los vecinos, creemos que gobernar es hacer lo que la gente quiere y no el gran proyecto o el mega proyecto que tiene el político en la cabeza. Muchas veces son cosas pequeñas las que hacen la diferencia. Entonces, bueno, tenemos algunas diferencias, sin duda, siempre existen diferencias, eso hay que tenerlo como una fortaleza, no como una debilidad. Pero siempre con la cabeza bien puesta en que cambiemos, nos une a todos y que lo importante es hacer las cosas para que la Argentina salga adelante, para que Mendoza también salga adelante porque es una provincia que ha estado muy golpeada. Y bueno, nosotros desde aquí, en nuestro humilde lugar, que es el departamento de San Martín, queremos generar una alternativa también para los vecinos que sea obviamente útil para ellos y que podamos generar lugares de consenso y donde podamos tener tal vez alguna vez, si los vecinos de San Martín nos acompañan, la oportunidad de transformar San Martín con una visión mucho más ciudadana y vecinal, ¿no? Porque creemos que las soluciones por ahí la tienen más los vecinos que los líderes que vienen con sus megaproyectos a imponerlos. Entonces, nosotros hacemos un trabajo muy puntual que es el timbreo. Hemos sido a veces criticados, muy criticados por el tema del timbreo, pero se sacan muy buenas cosas de los timbreos porque uno empieza a palpar la realidad de la gente, las necesidades de la gente, lo que la gente quiere, porque muchas veces uno tiene grandes proyectos en su cabeza, pero no es lo que la gente realmente quiere para su localidad, su cuadra, su barrio. Son a veces cosas más pequeñas y sencillas lo que pide y a nosotros nos ha puesto muy empapado de la realidad del vecino de San Martín, el hecho de timbrear, escucharlo. Así que bueno, creo que ese es el camino, el camino que vamos a mantener, que vamos a seguir. Nosotros seguimos haciendo el timbreo a pesar de que pasaron las elecciones, esto no es una estrategia electoral, sino que es una estrategia política y de gobierno. Nosotros estamos convencidos que hay que escuchar a la gente, así que lo vamos a seguir haciendo en ese camino. En ese aspecto siempre se ha caracterizado la política por ir casa a casa. Es decir, no notamos una diferencia tan importante solamente de mención de que esto es timbreo en vez de la visita que han realizado toda la vida de los partidos políticos. No, la diferencia es que me parece que el PRO lo toma a eso realmente como una política aplicable y no como una mera foto de campaña, sino que nosotros escuchamos a los vecinos y escuchamos esas demandas y trabajamos sobre esas demandas porque es lo que se termina reflejando después en las urnas. Muchas veces a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, él fue creciendo en esa aceptación que la última elección que la doctora Carrió encabezó la lista de senadores fue terrible, una elección donde obtuvo el 52% de los votos. Me parece que se da por ese trabajo que se viene haciendo y lo sigue haciendo Rodríguez Larreta de ese permanente estar cerca del vecino, escucharlo, escuchar los problemas y darle soluciones porque acá no se trata solamente de ir a escuchar para una campaña política y después estar un año y medio sin ir a visitar al vecino, el vecino tenemos que visitarlo todo el año y en todo momento porque los problemas surgen, no surgen antes de las elecciones sino que surgen a lo largo del tiempo. Entonces creo que esa es la diferencia puntual, nosotros el tema del timbreo es algo que no lo hacemos solo para la campaña política sino que se hace a lo largo de todo el año. Entonces eso me parece una diferencia. Antes los partidos políticos visitaban el casa a casa, les llevaban la boleta, les llevaban la opción política pero era 3 meses antes de la campaña. Nosotros no, lo seguimos haciendo hoy, que la campaña pasó hace muy poco, seguimos saliendo, salimos a agradecerle a los vecinos por el acompañamiento que tuvimos después de las elecciones, el fin de semana posterior a las elecciones y vamos a seguir visitándolo y escuchándolo ahora con la posibilidad de tener un edil adentro del consejo, obviamente con más fuerzas y con más posibilidad de darle soluciones reales.